En estos tiempos necesitas un salvador Por un ancla firme debes tener seguridad De que tu ancla en la roca esté La roca es Cristo, no hay otra igual La roca es Cristo, no hay otra igual Debes tener seguridad De que tu ancla en la roca esté En estos tiempos necesitas la santa Biblia La palabra debes tener seguridad De que tu ancla en la roca esté La roca es Cristo, no hay otra igual La roca es Cristo, no hay otra igual Debes tener seguridad De que tu ancla en la roca esté En estos tiempos sé que tengo Un salvador, un ancla firme Seguro estoy, seguro estoy Sé que mi ancla en la roca está La roca es Cristo, no hay otra igual La roca es Cristo, no hay otra igual Seguro estoy, seguro estoy Sé que mi ancla en la roca está Lecá que mi ancla en la roca está Gracias por ver el video